y usted tenía esa línea y la tenía la había dejado ahí va sola mire nada más que sabrinar rápido y eso fue en cuestión de minutos si la traje este brado no juega mire bueno amigos aquí estamos aquí mire ahora sí que estamos en medio de aquí del puro zacatal ya tiene ahí las lombrices y por aquí ahí está Holber también mire buenas tardes amigos sudado el hombre la yuca aquí está afligido no sabemos cuánto falta para llegar todavía y viene en shorts ahí mire y caminando desde zacatal aquí se hace sentir rico va yo vengo igual mire bueno ahora sí que venimos aquí a tirar el anzuelo un rato aquí con levy vamos a ver a ver qué qué es lo que pasa mire aquí no esperaban la zacateada que iban a venir a pegar no nada de eso yo dije yo voy a estar aquí pavimento yo dije la moto que más lo llevo al orillo del río y nada verdad no hombre estas aventuras están bonitas están bonitas estas aventuras verdad así es de que bueno amigos vamos a mirar de verdad a ver qué pasa más al ratito mire una vuelta buena lombriz se ve que esos gusanos están duros duros si es bueno este lombriz grande si es este una buena lombriz mire una grandota ahí chulada la tierra como está aquí bien ajá mire esta otra ahí bueno amigos pues ahí vamos a estar mostrándoles cuando estemos llegando a la orilla del río amigos así es de que bueno ahí le vamos a estar mostrando no está bajando bueno ahora si que ya llegamos aquí amigos tenemos un poco tenemos un poco sudados aquí por allá arriba viene holbert también mire allá está y por aquí está leve aquí aquí es a donde vamos a estar tratando de pescar a ver qué es lo que sale amigo allí cualquier cosa allí les vamos a estar mostrando a ver qué es lo que sale aquí amigos y bueno aquí ya tenemos el anzuel vamos a usar esta este tipo de flotador vamos a estar usando ahorita y bueno ahí ya está vamos a tirarla ahí tiró bueno ahí está y tiene y tiene y tiene vamos llévalo le voy a poner uno más chiquito no nada esos están muy grandes o le trato otro a ver qué pasa ahí es peligroso peligroso enganche un blanco también yo miré que sí 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 y se quiso mojararle pero bueno vamos a ver si se suma la boleta hay acción ahí está yo creo que se le cago la lombriz no no bueno amigos por aquí acaba de caer la primera ya el amigo levy ya se fue su primera levy trae la piedra levy buena buena ahí vamos a trazar un buen tamaño ya está de buen tamaño se come unas buenas tortillas ya bueno ya sacó la primera ahí pues él puede decir que ya se quitó el cero malo faltamos nosotros pero amigos tenemos nuevamente captura aquí otra vez levy segunda mojarra negra segunda mojarra negra buen tamaño no juega no juega buen tamaño buen tamaño ya lleva dos ya lleva dos entonces quiere decir que yo estoy tirando mal no es con boya no creo que no es con boya viene la otra si la traje este brada no juega se echó la otra esa la va a liberar o la va a dejar no esa la va a liberar está muy chiquita está chiquita sí trae la piedra el brada sí que trae la piedra ni el gusano se come no tírenla allá donde le tira él allá tal vez él las tiene escondidas ahí cuando fue que vino cuando vino cuando vino como tres días ah pues amarrar las vino usted entonces ahí están todavía no están cayendo los corrozos ahí está va a agarrarse las sardinas sí vamos a probar el chip está bueno si le gusta a usted le va a gustar el pescado ahí está más patito ahí sí ahí está ahí está más patito bien bien pero sí se lo llevó aquí va va con estos palos brá ¿por qué haces? un patrón que se paren un palo eso lo vamos a tener que sacar chisñado de aquí que mi Dios quiera mire nada más que es abrenada rápido y eso fue en cuestión de minutos como cinco minutos que chisñada ahí está bueno ahorita lo que voy a hacer que le voy a poner una a la boya y lo voy a tirar a ver qué a ver qué pasa a ver qué agarramos tal vez agarramos algo bastante mosco y usted tenía esa línea y la había dejado ahí sola que mire se agarró su vuelo guapote mire nada más bonita animalita chulada mire por allá está muy poco me imagino por allá anda mi flotador por allá mire por acá ya se quitó el cero a ver ahí está mire buen tamaño tiene esa negrita ahí mire hostia hombre el único que falta yo soy yo solo te falta pero yo digo que ya es por el tiempo verdad ya estamos casi 4 como 4 y media de la tarde ya cuando está comiendo solo la mujer de huelera así él tiene que morder la tortilla comer solo con el olor chaval bueno vamos a seguir amigos aquí otro ratito más yo digo que tal vez vamos a estar tal vez una hora más porque tenemos que salir de aquí no no la agarró para la siguiente para la siguiente por allá están las garzas que están ahí por ahí están por ahí ahí están un montón de garzas ahí no le está cayendo ya lleva cuántas tres ya y yo ni negra ni blanca pero así es la así es la pesca y aquí me está picando un taba no este sí pica concentrado en la pesca mira qué enlodada tengo yo aquí por ahí está leve también ya son ahorita ya son como las cinco de la tarde ya ya ahorita el pique ya bajó ya demasiado ya y ahorita ya no sólo está picando ahorita los tábanos esos sí nos faltan los tábanos y los zancudos ahí están al día ahí vamos a ver vamos a esperar otro ratito más a ver qué es lo que pasa tal vez si algo más caiga por aquí mire ya se sacó una chiquitín ¿verdad? es la cosita que estaba molestor bien pequeñita mire pero ya 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 se la sacó pero mire por aquí amigo acaba de empezar lo va a liberar va sí mire ahí está ya se fue mire no quiso eso o qué ahí está ya ahí está ahí va me quedó medio traumada fue sí va para afuera pero está viva te metió para abajo va para abajo pero como para afuera quedó medio traumada bueno mire amigos aquí está empezó a llover empezó a llover aquí ya son las 5 como 5 y 10 minutos ya pero ya empezó a llover mire a ver a ver si no llueve duro porque entonces sí vamos a estar en serios problemas mire un lugar muy bonito para freír ya cayó así es mire ahí está un guapote también un guapote también ahí bonito bonito ahí está pues bueno amigos ahora sí que ya aquí vamos a terminar con este video ya son las como 5 casi 5 y media y pues tenemos que caminar para afuera verdad y está un poquito montudo así es de que tenemos que caminar antes de que vayan a salir las culebras ahí entonces sí nos entra la noche pues bueno amigos ahora sí que muchas gracias verdad por mirar nuestros videos ahí nos estaremos mirando en una siguiente ocasión que Dios les bendiga y ahí nos miramos en el siguiente video lujo de mil pasados así venimos muy tarde nos vamos a ver vamos a ver